Abra los brazos Pachamama Pachamama Con los pies desnudos en la tierra Así es como se respira el aura de la era Recibiendo en la cadera la potencia De la piel morena de nuestras ancestras Pachamama me abre los caminos No me abandonaba conmigo Me protege de mis enemigos Y nunca me hacen falta los amigos Madre, tierra, tierra, madre No estás incompleta sin un padre Esos mitos son para colonizarte No eres reproductora, eres creadora De toda la existencia fecundadora Dadora de la vida y de la muerte y de las horas Del tiempo espiral y de la hora Del atardecer y de la aurora Pachamama 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 Me cuida los pasos, me abrazan los astros Tengo una estrella que me sigue el rastro Todas las cadenas que arrastro Las va arrancando con su tacto No deja intacto Ni un pedazo de piel Hacemos un pacto Si me caigo me levanto Aunque el insomnio esté lleno de espantos Aunque esté sola con mi llanto La soledad fue hecha para crecer No es de merecer, es de resolver También de saber que El camino no fue hecho para parejas Como ya dije antes Yo soy una fruta completa Mi meta está escrita en la corteza de los árboles No en los libros que empolvan anáqueles Y mientras pueda seguiré cantándole A los sublimes de la muerte de las flores Pachamama Pachamama Me cuida los pasos, me abrazan los astros Tengo una estrella que me sigue el rastro Me cuida los pasos, me abrazan los astros Tengo una estrella que me sigue el rastro Pachamama Pachamama